Hola, mi nombre es Ariadne Briana. Voy a exponer la paja cedrón, como también es conocida hierba luisa. Esta planta es ideal para problemas respiratorios. Ayuda a expulsar secreciones expectorantes. Elimina hongos y bacterias. También favorece en la digestión. Alivia el dolor, fiebre y la ansiedad. Aquí ya tengo lavaditas y cortaditas. Lo pongo en mi tacita. Hecho el agua caliente. Dejamos de pasar por tres minutos. Y este es el resultado que nos dan. Otros lo endulzan con miel o con azúcar. Yo en este caso solo voy a tomar agüita de cedrón o de hierba luisa. Chao, eso es todo.